Vamos con Janina Méndez y con el caso de esta joven, claro, Jani hace un ratito nos contaba que era lo que había pasado, que estaba en la puerta de una vivienda con su teléfono celular, cuando en realidad uno dice, no, ¿qué está haciendo en la puerta sacando un teléfono? Que debería ser, Jani, algo común y corriente, pero lamentablemente hay que resguardarlo. Claro, estaba avisando a la dueña de la casa que estaba justamente en la puerta tocando timbre y que no la atendían. Porque parece que no funcionaba el timbre, que la chica había tocado en dos oportunidades, no le respondieron o no la escucharon, entonces saca el teléfono celular para avisar, hola, acá estoy, tenía turno a la una de la tarde, estoy esperando, y allí fue cuando es sorprendida por estos dos ladrones, que venían de un rey delictivo, que ya habían robado teléfonos celulares a cinco cuadras de acá y a otras diez también. También un vecino nos contaba más temprano que lo fue persiguiendo, pero que después los perdió de vista, con lo cual estos ladrones salen, al parecer. Después del mediodía, que es cuando cierran los comercios, cuando muy poquita gente circula por esta zona de Isidro Casanova, encuentran personas solitarias en la avenida, haciendo un mandado, caminando, y allí aprovechan a robar los teléfonos celulares, como le pasó a esta chica, que estaba esperando en la puerta de este local para hacerse las uñas. Si te parece, Romy, hablamos con Zuni, que es la chica que estaba adentro, la que no escuchó el timbre y nos contaba así lo que sucedió. Dale, la escuchamos, Yari. No, la chica venía a hacerse las uñas y pasó que estaba tocando el timbre y nosotras no llegamos a atenderle la puerta. Estaba como esperando afuera que le abriera. Y justo ella sacó para llamar a alguien acá para que le abriera, y bueno, se acercando un motochorro. Dos pibes y bajó uno, así como queriendo sacar un arma. Y bueno, ella quiso tirar el celular arriba, pero justo dio contra el techo, así que no... Con esa mala suerte de que rebotó con el alero, ahí el delincuente aprovechó y se lo llevó. Aprovechó y se lo llevó y ella, bueno, lo siguió, pero no. Se fueron. Apuntaron directo al teléfono celular, porque ella tenía otro bolsito, pero no intentaron sacarse. Estaba con el celular, ella nos estaba llamando para que la abriéramos, pero justo da la casualidad que la vieron ahí parada con el celular. Estaba sola porque no había ya nadie en la calle, ahora ya no hay casi nadie en la calle, así que mala suerte, se lo sacaron. Y otro vecino nos decía que venían ya con un raíz delictivo, que habían robado otros teléfonos en episodios similares los mismos ladrones en esa moto. Sí, puede ser, sí, sí. Ya varias veces, escuché que varias veces ya están robando, no sé si son los mismos ni nada, pero sí, ya en el barrio sí. ¿Crees que es un poco al voleo, como que salen a ver si encuentran a alguien desprevenido? Sí, sí, justo la vieron a ella acá parada y bueno, da la casualidad que estaba ella acá, en el celular, así que... ¿Van a tomar alguna otra medida, digo, para recibir a las clientas, para que no se queden expuestas así como pasó? Sí, supongo que sí, 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 va a haber otras medidas, porque así no esperan tanto afuera, porque es un peligro, sino para ellas, ¿no?, para las clientas. Porque vienen con turno previo, ya hay horario. Sí, vienen con turno y bueno, justo da la casualidad que tardamos un toque en abrirle la puerta y... ¿Sabés cómo está la clienta después de ese momento de angustia vivido? Sí, no, está bien, está bien, por suerte no le pasó nada, pero está bien ella.